Bueno, vamos a hablar de la acotación normalizada. La acotación es un sistema para poder entender las piezas mediante sus medidas y mediante ciertas normas. Por ejemplo, si aquí tenemos un cubo en planta y alzado, entonces las normas de acotación me dicen, primero, que las vistas deben ser perfectamente correlativas, estar alineadas, luego que los puntos están siempre en verticales, ya que la proyección de un punto en diédrico, a su 1, a su 2, deben estar alineados en una vertical, y ahora de lo que se trata es de ir poniendo las medidas, ¿vale? Entonces, tenemos una línea de cota y una línea auxiliar de cota. Esta es la línea auxiliar de cota que sale del dibujo. Entonces, la norma, bueno, lo que expresa es, primero, que esta línea es perpendicular siempre a esta, ¿vale? ¿De acuerdo? Suelen ser, puede haber variantes, ¿no? Y son casos excepcionales, pero bueno, lo importante es esto. Estas son perpendiculares y luego, en algunos casos pueden formar 60 grados, pero bueno, ya veremos si sale el caso. Y luego tenemos, esta es la línea auxiliar de cota y esta es la línea de cota, ¿vale? Estas son normativas, o sea que es cuestión de practicar mucho. Luego tenemos una flecha con una abertura a 15 grados. La normativa también permite hacer otro tipo, pero bueno, esta es la más idónea. Entonces, imagínate que en vez de hacer eso, haces esto, que también se viene haciendo bastante. Dejas un desfase de 1 milímetro y ahora colocas aquí la línea de cota en paralelo a 8 milímetros de esta distancia, ¿vale? Y haces aquí una línea de mayor grosor a 45, ¿vale? También está permitido, ¿vale? Entonces, llevamos la línea de cota, la línea auxiliar de cota y por último ponemos el número encima. Y como esto es un cuadrado, puedes poner el símbolo del cuadrado y luego la longitud, por ejemplo, 3,2, ¿vale? Bueno, primera norma. El número, así, encima. Si no llevar aquí el signo de cuadrado, sabes que esta es la anchura, pero entonces deberías poner aquí la altura, ¿vale? Entonces, línea auxiliar de cota, son líneas más finas que las del dibujo y luego aquí en paralelo al dibujo la línea de cota, que es esta. Y todas las que son verticales se leen así. El número siempre va encima, no lo pongas debajo. Eso quiere decir que como es un cuadrado, esto será 3,2. Entonces, yo acoto esto siempre y cuando, pues aquí no tenga el símbolo de cuadrado. Ahora, si pongo el símbolo de cuadrado, ya sé que esta media es igual que este, esta y esta. Vale, ¿entiendes eso, no? Entonces, por cierto, si hay que tachar algo, se tacha con una línea, para saber lo que había debajo, ¿no? No se tacha con un borrón, está prohibido, ¿no? Entonces, esta es la norma, ¿no? Poner las horizontales, el número encima, centrado, y las verticales para girar el papel y leerlas así, ¿vale? Eso quiere decir que ya tienes acotado entonces la altura y tienes acotada esta anchura, ¿no? Pero no sabes esta anchura, como ahora no tenemos el símbolo de cuadrado, bueno, pues habría que acotar aquí también, línea de cota a 8 milímetros de distancia, línea auxiliar de cota, 1 milímetro de desfase, a lo mejor el profe te dijo que no, que no dejarais nada, que también es posible, ¿no? Aquí, 2 milímetros de distancia, y ahora la flecha de cota aquí, y esta medida. Fíjate que no debes poner más que las que le corresponden, hombre, más vale que sobre una que que falte, pero si falta no puedes construir la pieza. Entonces, tú sabes que tiene esta altura, que tiene esta anchura, sabes cómo es este cuadrado, pero no sabes la profundidad, la profundidad te lo da la planta, ¿vale? Bueno, por último, se exige que siempre en figuras simétricas llevan ejes de simetría, entonces una línea fina pasando por el centro, con un segmento mayor y otro muy pequeño, que es prácticamente un punto, ¿vale? No pongas un punto porque no queda bien, entonces haces un segmento mayor con la regla, uno prácticamente un punto, pues con la regla, realmente el punto no lo vas a hacer bien, entonces haces esto, haces casi un punto, ¿vale? Y esa es la forma de hacer los ejes. Ejes de simetría, debes ceder un poco a la pieza, está mal si acabas ahí, y luego aquí en el centro debe ir la cruz, o sea que estaría mal, fíjate que aquí hay otro eje de simetría, quiere decir que si doblas por este eje, este trozo es igual que este, ¿vale? Y lo mismo haríamos aquí abajo. Entonces, aquí en el centro siempre va la cruz, y no puedes poner en el centro el punto, esto está prohibido también, ¿vale? Parece un asunto trivial, pero bueno, si vamos sumando normas que debemos seguir, al final pues los objetos se entienden perfectamente. Imagínate que es un cilindro, entonces al ser un cilindro tienes en el, vamos a poner por ejemplo aquí en la planta tienes esto, y en el alzado con el mismo grosor tienes esto. Bueno, pues esta es la planta y alzado del cilindro, entonces tú sabes que la normativa dice que aquí debes poner la línea de tierra, que hay un eje de revolución de la superficie, y al mismo tiempo, pues esto llevará su centro, y ahí tenemos ya, solo tenemos que poner aquí la flecha dirigida hacia el centro, y poner aquí, como hemos solo puesto una flecha, ponemos el símbolo de diámetro, ¿vale? El que sea, por ejemplo, es diámetro 2,2, bueno, voy a poner 2, ¿vale? Y luego la altura, pues por ejemplo 2,6, entonces pongo aquí la flecha, ya sabemos que las verticales, aquí 8 milímetros, las verticales deben ponerse el número aquí, para leer así. Entonces tenemos ya el eje de simetría y eje de revolución, y aquí el centro con estos dos ejes, ¿vale? Imagínate que dentro de la figura hubiera un hueco cilíndrico, ¿entiendes la figura, no? Así. ¿La ves? Sí. Sí. Bueno, esto sería lo mismo que si fuera así, ahí dentro tuviera el hueco, aquí tenemos la superficie cilíndrica. Bueno, pues tenemos ahí una norma que dice que los objetos que son discontinuos no se pueden acotar, ¿vale? Entonces, para acotarlo necesito arrancar un trozo, ¿vale? Entonces arranco un trozo de esto, entonces si arranco un trozo puedo ver este interior, arranco este trozo, y marco un rayado que me marca que hay un corte, ¿vale? Un corte parcial, en este caso, que se llama, ¿vale? Entonces convierto esto, le arranco ese trozo en el alzado, hago una línea mano alzada, en plan boceto, entonces me deja ver el interior, y ahora sí que tengo esto continuo, ¿vale? Y ahora ya puedo acotar. Entonces acotando aquí, ya sé que son líneas, estas líneas son finas, equidistantes, y a 45 grados, siempre a 45. No se puede variar ese ángulo, ¿vale? Si son dos piezas, imagínate que son estas, o tres piezas vamos a poner. Y resulta que todas estas piezas es un corte de un objeto, entonces tenemos aquí líneas a 45, un objeto, aquí otras a 45. Ahora me dices, ah, pero es que ahora esta va a tener el mismo rayado que esta. No, porque lo que haces es juntarlas, o separarlas. Entonces aquí haces a 45, por ejemplo, más separadas. Entonces ya no son iguales que estas, ¿me entiendes? Bueno, cortamos esto, arrancamos ese trozo, por decirlo así, y ahora ya puedo acotar la profundidad aquí de este objeto. Como aquí sale de ahí, mejor ponerlo hacia el centro para saber qué es esto, porque si hubiera muchos detalles a acotar, y hay líneas que salen, que solo tengo visto en algunos, salen todas por fuera, no sabes a cuál corresponde. Entonces, hay que meterse dentro, los 8 milímetros, podemos poner la flecha por fuera si este espacio es muy pequeño, y ponemos aquí el número, ¿vale? Para leer así. Y por último tenemos aquí también la cota interna, pues también con el diámetro, a 8 milímetros, ¿vale? Haces la flecha, 15 grados de abertura, una flecha llena, 15, un triángulo, isósceles, ¿vale? Y pones aquí, diámetro, el que sea, pues esto era 2, pues esto es 1,6. Fíjate que esto, si está aquí, debe aparecer aquí abajo, ¿vale? Entonces tendremos aquí la circunferencia concéntrica, que también se podía acotar aquí abajo, ¿no? ¿Me entiendes? Lo puedo acotar arriba, abajo. Por cierto, que esta primera cota, pues va a 8, pues las demás ya van a una distancia de 5, todas, ¿vale? Entonces las puedo poner escalonadas o alineadas, ¿no? Bueno, a veces encontrarás, pues este signo, así una línea fina, aquí, que eso significa que ahí va a haber una rosca y llevará una designación de rosca. Entonces continuamos esta línea, lo voy a poner aquí aparte, ya que hay una línea de cota. Por cierto, la línea de cota tiene preferencias sobre las demás líneas, con lo cual interrumpiríamos esa línea. ¿Qué quiere decir eso? Que si tienes, por ejemplo, esto así, este corte, y tienes aquí la línea fina, que se pone incluso dentro de el rayado, pues eso quiere decir que ahí lo que tienes, a ver, vamos a poner, lo que tienes, continuas la línea, esta interna, esta es de mayor grosor porque es la de la pieza, esta es la línea fina, continuas la línea fina, y ahora pones aquí una línea de referencia, ¿vale? Indicando aquí el tipo de rosca que tiene, ¿vale? Pero bueno, eso a lo mejor no lo veis, entonces esto, lo que quiero decir con esto, que esto es lo que se llama una línea de referencia, ¿vale? Que siempre se refiere a una nota de un objeto, ¿vale? Que puede ser de varios tipos, una rosca o un acabado, lo que sea, ¿vale? Fíjate que en una pieza a veces, imagínate que esta pieza tiene esta forma. Y tiene aquí un hueco cilíndrico y aquí un hueco, por ejemplo, rectangular, visto desde arriba, ¿entiendes, no? Y aquí en el alzado tenemos esto. Esta línea tendría que aparecer discontinua, ¿entiendes la pieza? Sí, sería algo así. ¿La ves, sí? Sí. Bueno, pues tenemos esto, por ejemplo, y aquí el hueco cilíndrico, y ahora tenemos la pieza esta, ¿no? Entonces, tú puedes hacer un artificio que se utiliza mucho en la cotación, y como vas a presentar un corte de esto, entonces tú cortas por donde quieres, ¿no? Entonces, por ejemplo, cortas por aquí con un plano, marcas una línea de mayor grosor, ahora discontinuas hasta llegar aquí, si quieres continuamos por aquí, ponemos aquí los ejes de simetría, aquí también, ya no los pongo así rápido. Y ahora, aquí cambia de dirección, haces mayor grosor, en esto de 40, de 90 grados aquí, y ahora pones aquí una de mayor grosor, y aquí otra de mayor grosor. Bueno, pues esto quiere decir que estás, y unas flechas mayores que las de cota, que estás cortando por planos paralelos, ¿no? Entonces, al cortar por planos paralelos, tienes que esto aquí intercepta el hueco cilíndrico, y esto intercepta aquí un hueco, por ejemplo, que corresponde a esta sección, ¿vale? Y ahora ya haces el rayado. Y ahora me dices, ¿y esta línea de atrás la pones discontinua? No, donde hay cortes no se ponen nunca discontinuas, ¿vale? Bueno, pues esta es una norma de acotación, o sea que lo que estamos haciendo es cortando por aquí, cortando por aquí y por aquí, y entonces estos son planos de corte, y quitamos este trozo de la pieza y representamos lo de atrás. ¿Se ve? Sí. Y esta línea de cambio, la que hay aquí, no la representamos, ni esta tampoco, ni esta la ponemos discontinua, ni hacemos el cambio aquí de esta línea, ¿vale? Eso está prohibido, esa línea no se pone, ¿vale? Porque son cortes imaginarios por planos paralelos, ¿vale? Es una norma de acotación. Entonces tenemos este tipo de corte por planos paralelos y este tipo de corte, un corte que se llama parcial, que muestra un detalle interior de la pieza donde termina ese corte imaginario. El hecho de que haya un rayado a 45 está diciendo que hay un corte, una sección, pero realmente es imaginario, o sea que realmente la pieza no está cortada, por eso aquí tampoco se corta, aquí no se le quita el trozo, ¿me entiendes? O sea, se pone solo ahí en el alzado, ¿vale? Bueno, pues es otra norma de acotación. Bueno, fíjate que el diámetro lo acotamos así y también lo podemos acotar así un diámetro. Entonces marcamos otra vez los centros para el diámetro y ahora ponemos aquí la flecha siempre dirigido hacia el centro. Ojo, no puedes hacer esto. Esto iría mal. Ahora la flecha, imagínate, la pongo así. O sea que si sigues esta línea no pasa por el centro, eso está mal, está fatal. Entonces aquí ya lo puse así, hay que poner el símbolo de diámetro, pero también puedo prolongar esta línea. Y entonces poner aquí la flecha y entonces ahora pongo aquí 1. Ya no pongo el símbolo de diámetro porque estoy acotando de aquí a aquí y pongo las dos flechas, ¿vale? También lo podría hacer en el interior. Pondría los ejes discontinuos y pondría esta flecha así y esta flecha, ¿vale? Con lo cual pondría también esto, pues lo que fuera 2,1, ¿vale? Bueno, formas de acotar un diámetro. Fíjate que si ahora en vez de 360 grados tenemos 180, así, entonces marco aquí el centro, marco esto y marco aquí el radio. Como existe esta línea le pongo la media del radio 1 y no le pongo la letra R. Si yo hiciera esto así, pongo aquí esto así y no pongo esta línea y pongo solo esto, entonces tendría que poner la letra R1, ¿vale? Es la diferencia. Fíjate también que aquí lo acoto como radio y aquí lo acoto como diámetro. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuándo cojo diámetro? En estos tres casos son diámetro, en estos dos casos diámetro. Bueno, cuando es más de 180 cojo diámetro, ¿vale? Y vamos a ver por qué. Entonces, fíjate, hago esta pieza hacia así y luego viene así. Entonces, fíjate que esto, este arco ya es más de 180, porque es aquí 90, 180, pues más o menos 260, ¿no? Vale. Entonces, fíjate que esta pieza ya puedes meter aquí el diámetro, ¿entiendes? Y esa es la razón por qué a más de 180 grados la acotación la debes hacer siempre mediante diámetro. O sea, que esta medida 2 será la correspondiente al diámetro. Fíjate también que el número va en paralelo a la cota, ¿vale? O sea, tú no puedes poner una cota inclinada, como en este caso, y al poner la cota inclinada poner el número así. No, el número siempre sigue la dirección de la cota, ¿vale? Cuando hay varios arcos concéntricos, entonces lo que no debes poner, imagínate, aquí este arco, aquí este otro, aquí este otro. O sea, esto tampoco se puede permitir. O sea, lo que debes hacer, no que estén juntos, pero imagínate que ahí pongo 2, aquí 3, aquí 4, 5, 6. Esto no hay quien lo entienda. O sea, aquí lo que se va a hacer cuando hay varios arcos concéntricos, imagínate uno, otro, etc., ¿no? Pues poner las flechas alternas. O sea, si uno va hacia aquí, pues otro va hacia aquí. Otro, por ejemplo, pues vendría por aquí, hacia aquí. De manera que están separadas, ¿vale? Bueno, pues eso es otra norma de acotación sobre los radios. Bueno, recuerda también que esto es un fallo que he visto muy común, incluso en libros y entre docenas. Imagínate que tienes aquí un arco para una pieza. Entonces, marca siempre los centros donde están y marca distancia desde el centro. Esto se convierte en continua y tenemos aquí una línea de cota de aquí a aquí. Entonces, esta línea, por ejemplo, son 2 centímetros y luego aquí tenemos el radio hacia el centro. Ponemos la letra R y el radio este, pues para que sea 1,3, por ejemplo. Bueno, fíjate que siempre desde aquí hasta aquí ya lo tenemos acotado. Ya no hay que hacer una cota de aquí a aquí, ¿vale? Es que además no se hace. Cuando hay un arco, se debe acotar desde la esquina de la pieza hasta el centro. Y luego esto ya se acota con el radio. O sea que no debes hacer esto así. O sea, poner una cota, vamos a ponerlo así. No debes poner una cota para esto, ¿vale? Recuerda que las líneas A45 de mayor grosor se puede poner. O sea, la forma de acotarlo es esto, ¿vale? Bueno, tenemos más normas por aquí. A ver. Bueno, tenemos que para definir una pieza se puede mostrar una vista en la que aparezca algún detalle. En verdadera forma. Imagínate que tienes aquí, pues un prisma y aquí un cilindro, ¿no? Entonces, claro, esta pieza en el alzado, pues está ininteligible. Es algo así, ¿no? Y en la planta, pues casi lo mismo, ¿no? Entonces, yo puedo poner aquí esta flecha, indicar aquí el nombre y seguir la dirección de este cilindro. Marco ahí el eje de revolución siempre. Ejes de revolución para superficies de revolución. Y luego los ejes de simetría, como ya sabes, ¿no? Este sería para esta pieza, pero lógicamente la pieza no es simétrica, ¿no? Entonces, bueno, este sería mejor no ponerlo, ¿vale? Si solo fuera esto, pues sí. Pero en el momento en que tiene esto y no tenga aquí otro trozo igual, no hay simetría, no lo pongas. Este sí, porque el cilindro sí que es su eje de revolución. Bueno, pues tú puedes marcar aquí, debes marcar la vista auxiliar. Y bajo esta vista, ya sabes, por el cambio de plano, ya sabes que en diádrico poníamos el cambio de plano así, segunda línea de tierra, esta era la primera. Entonces, marcamos aquí la posición de esa circunferencia y el resto. Esto era un prisma que viene de aquí a aquí. ¿Me entiendes? Bueno, pues esto es lo que se llama una vista auxiliar y lo que hace es definir mejor la pieza, porque tú aquí ya ves que esto es una circunferencia. Y ahora ya pones aquí lo que te exigen para las circunferencias, ¿vale? Vista auxiliar, entonces no ponemos línea de tierra. ¿Cambio de plano? Pues ponemos la línea de tierra, ¿vale? Es la diferencia, ¿de acuerdo? Y luego también aquí ponemos, esta es la vista auxiliar según la dirección A. Entonces aquí pondremos, quitamos la línea de tierra, es una vista auxiliar, y pondremos aquí A y entre paréntesis la escala. No respecto a esto, que ya sabemos que es la misma, sino respecto al objeto. Entonces si de repente este objeto, pues es el doble de grande, pues ya sabes que esto es la mitad. Entonces ponemos aquí la escala, un medio, ¿vale? Al lado de ese nombre, ¿de acuerdo? Bueno, también podemos hacer, imagínate que aquí hay un detalle pequeño, ¿vale? Que hay que acotar, y es tan pequeño que no se ve nada. Pues puedo hacer un círculo, y en este círculo voy a hacer una ampliación de esto. A este círculo le pongo una letra A, y luego aparte pues pongo ese detalle aquí, y aquí ya se ve, pues, qué forma tiene, que ahí era imposible verlo, ¿no? Y entonces, fíjate que ahora interrumpo esto, entonces hago una línea hecha a mano, un boceto, ¿no? Y ahora ya puedo acotar esto, y pongo la escala también respecto al objeto, ¿vale? Fíjate que esto era la mitad. Bueno, pues entonces, esto no es esta escala respecto a esto, sino respecto al objeto original, ¿vale? Entonces habría que poner el detalle A y la escala correspondiente, la que sea, ¿vale? De acuerdo, entonces si esto es la mitad, realmente el objeto, pues sería, ese detalle sería así de grande, y si es así de grande, pues tenemos que esto parece tres veces más grande, la escala es 3 partido 1, ¿vale? Bueno, vista de detalle se llama esto para hacer piezas, ¿no? Mientras que las vistas partidas son, por ejemplo, para acotar cuando tienes objetos muy largos. Imagínate que tienes una lámpara, y la lámpara más o menos tiene esta forma, así. Bueno, vamos a poner en vez de esto, que es más sencillo de entender, una lámpara de este tipo de la calle, ¿no? Bueno, pues para representar esto en dibujo técnico, si tú acotas esto, esto se entiende que es una forma que siempre pierde en inclinación, con la misma inclinación, con la misma pendiente, para no ser redundante, entonces para representar esto haremos esto. Bueno, haces la farola en grande, tal y como es, colocas aquí el cono, haces aquí la terminación del cono, y ahora aquí haces la parte de abajo, ¿vale? Con lo cual, ¿qué significa esto? Pues significa que tú aquí puedes acotar con todo detalle, pues desde aquí hasta la base, etcétera, ¿vale? Y no necesitas poner todo el dibujo, ¿entiendes lo que quiero decir? Sí. O sea que si un objeto tiene una dimensión muy grande, y es análogo a su estructura, puede ser un cilindro, ¿no? Entonces si es un cilindro no tiene sentido, haces ahí esa forma de la igniscata, entonces no tiene sentido hacer todo el cilindro hasta abajo, ¿no? Aquí es un cono, pues es lo mismo, el cono haces esto, si es el cilindro, pues serán así las dos iguales, ¿no? Vale. Entonces, si es demasiado largo, una dimensión grande, y si es análogo de arriba a abajo, pues se puede interrumpir un tramo de manera que muestres el final y el extremo, ¿no? Y la cota se pone completa para indicar que es de un extremo al otro, o sea, aquí, pues pones la medida real, ¿no? O sea, si estos son seis metros, pues pones aquí seis, ¿vale? Bueno, entonces, teníamos también el símbolo de cuadrado, el símbolo de la cruz de San Andrés, una norma de acotación, imagínate que tengo esta pieza, y solo pongo el alzado, ¿vale? ¿Y por qué solo pongo el alzado? Porque si no me dan la planta, yo como sé que es la pieza, bueno, porque en realidad todas van a ir aquí acotadas con el símbolo de diámetro, ¿vale? Pongo el eje de revolución, pero hay una que no, o sea, yo pondré en todas el símbolo de diámetro, pongo aquí el siguiente, recuerda, la primera a ocho, la siguiente es todas a cinco, primera a ocho de distancia, de aquí a aquí, la siguiente a cinco, a cinco, etc., ¿vale? Entonces pongo estas medidas, todas estas cotas, ¿vale? Pero hay una que no lleva este cilindro, este cilindro, 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 y esta lleva esta línea, y esta línea cruzada, ¿Qué significa esto? Normas de acotación, pues esto es lo que se llama la cruz de San Andrés, que significa que es una línea fina, otra línea fina, dos diagonales, que representa que esta forma es plana, o sea que esto va a ser un prisma, ¿vale? Entonces podemos acotar el prisma, si queremos la acotamos aquí debajo, vendría ahí abajo, y pondríamos de sección cuadrada, por ejemplo, y luego la medida de aquí a aquí, pues la que sea, si esto es siete, pues esto parece casi igual, siete, ¿no? Bueno, cruz de San Andrés, ¿vale? Si hacemos una esfera, fíjate que la circunferencia ya vimos como se hacía, pero la esfera lleva la denominación de esfera, para diferenciarla de una circunferencia, pues pondremos aquí, por ejemplo, el diámetro, y luego pondremos la esfera, y luego pondremos el tamaño del diámetro, ¿vale? Pues por ejemplo, 1,3, ¿vale? Bueno, ¿qué más tenemos? Pues por ejemplo, los ejes de simetría, pues debe haber siempre ejes de simetría horizontal y vertical para todas las piezas, en alzado, planta, perfil, en todas las vistas, ¿vale? O sea que, imagínate, un cilindro más un cono, pues debe llevar ahí el eje de simetría, debe llevarlo aquí para el centro, lógicamente, como el perfil es igual, pues ya no se pone, ¿vale? Pero siempre los ejes de simetría deben ir en todas las vistas, entonces lo primero que debes hacer siempre para acotar, antes de acotar, es ejes de simetría, y ya veremos también por qué, ¿no? Bueno, hay un detalle que se hace con frecuencia, y es, imagínate que tienes esta vasija, si esto se hace mucho en acotación, ¿no? Pues de repente, vamos a hacer que tenga aquí la base así, entonces, fíjate que yo puedo representar la mitad de la pieza de esta manera, y la otra mitad, hago aquí un eje de revolución y de simetría, y la otra mitad la represento así, aquí hago esto, y, ¿entiendes lo que estoy haciendo? Aquí pongo el rayado a 45 grados, ¿qué te da la impresión que es esto? Un jarrón partido de la mitad. Exacto. Bueno, pues esto es lo que se llama el corte de cuadrante, o sea que la mitad de la pieza parece cortada, eso quiere decir que, si este es el objeto en 3D, imagínatelo así, pues de repente le quitas aquí este cuarto, entonces te deja ver la mitad, aquí tenemos esto, el interior, ¿no? Fíjate que aquí al hacer el corte, le arrancamos este trozo, y la mitad de la pieza aparece por fuera, y la otra mitad aparece la parte interna, entonces ya puedes acotar aquí, por ejemplo, empezar a acotar, la parte interna, aquí acotaríamos los centros, pondríamos aquí esto para el radio, pondríamos distancia entre centros, en horizontal y en vertical, y ahora pondríamos también aquí la distancia, intentando que no se solaparan, pondríamos aquí esta cota, pues por ejemplo 5, etcétera, ¿no? Bueno, fíjate que así de esta manera puedo acotar el interior, y aquí el exterior, ¿no? Entonces aquí en el exterior puedo ver cuánto mide esto, cuánto mide de aquí a aquí, entonces pongo estas todas alineadas, ¿no? Entonces distancia de este centro a esta línea, pues por ejemplo 4, distancia de aquí a aquí, por ejemplo 1, ¿vale? ¿Me entiendes? Entonces, parte exterior, parte interior, por supuesto es un corte imaginario, no te vas a cargar la vasija, ¿no? Entonces, y ahora podemos acotar aquí el centro, etcétera, todas estas medidas, habrá que sacar esta cota hacia afuera, ¿no? Podemos ponerlas alineadas, o ponerlas también escalonadas, que quiere decir que si el objeto tiene así varios trozos, pues podemos empezar a acotar este 8 milímetros, el siguiente aquí ahora a 5, el siguiente aquí a otros 5, y vamos poniendo estas cotas, entonces tenemos la primera medida es 1, la segunda 3, la tercera 6, etcétera, ¿no? Entonces fíjate que esto es la forma escalonada, ¿vale? Recuerda, primera 8, 5, 5, distancias, ¿vale? Bueno, corte de cuadrante, fundamental en dibujo técnico, ¿vale? Te lo voy a pedir continuamente, ¿no? Bueno. Hay un corte de, hecho, lo que se llama, bueno, por ejemplo, también hay un patrón centrado, imagínate un tapacubos de un coche. Tiene aquí unos huecos para refrigerar los frenos de tambor o de disco, lo que sea, ¿no? Bueno, pues fíjate que estos son círculos concéntricos, ¿no? Y es lo que se llama un patrón centrado. Entonces marcaremos aquí un eje de simetría que pase por los centros de la figura y ahora marcaremos aquí estas líneas que pasan hacia el centro, ¿vale? O sea que del centro salen estas líneas. O sea que aquí los ejes de simetría discontinuos pasan por los centros y esto es lo que se llama un patrón centrado y ahora transformaremos esto en dos líneas continuas y acotaremos esto, por ejemplo, con el ángulo que tiene. Pues imagínate, esto tiene, por ejemplo, un ángulo de 70 grados, ¿vale? Sesajes y mages, ¿de acuerdo? Bueno, patrón centrado muy utilizado en dibujo técnico cuando hay una simetría radial, objetos que giran en torno a un eje, ¿vale? Bueno, normas, elementos que están prohibidos en la acotación. Como digo, son ya fallos garrafales de acotación. A ver, por ejemplo esto. Imagínate que una pieza es así. Primero, poner aquí la flecha, así. No podemos coger el objeto y coger las líneas del objeto como si fueran líneas auxiliares de cota. O sea, siempre se deben sacar fuera. O sea que la forma de hacerlo pues era esta, así. ¿Vale? Lo sacotamos así y aquí lo sacamos fuera. Una. ¿Vale? Entonces, prohibido. ¿Se entiende, no? ¿Lo entiende? Sí. A ver qué hacer con más el foco, que parece que la luz aquí... Bueno. ¿Qué más tenemos? Pues, por ejemplo, otra cosa terminantemente prohibido. Tengo, por ejemplo, aquí esta cota y voy a cotar, por ejemplo, aquí esta cota. Imagínate, lo voy a hacer aquí. Así. He puesto ahí esa mal y pongo aquí otra. Bueno, fíjate que aquí tengo una línea auxiliar de cota y pongo esta, esto y esto. Entonces, pongo aquí la medida. Terminantemente prohibido. Una línea auxiliar de cota no puede ser el dibujo. Tengo que sacarla afuera, o hacia abajo, mejor, ¿no? Tampoco se pueden cortar entre ellas. No puedo poner aquí otra flecha que corte a la anterior. Eso también está terminantemente prohibido. Las flechas nunca se pueden cortar, jamás. A lo mejor ves que éstas se cortan. ¿Qué éstas se cortan? Te voy a decir cuáles. Pues imagínate que tienes esto así y ahora de repente, pues, tienes aquí este detalle y ahora esta línea viene por aquí y entonces aquí tienes la línea de cota esta. Tres y aquí, por ejemplo, diez. Bueno, pues fíjate que ésta sí se corta con ésta, ¿no? ¿Vale? ¿Por qué? Porque ésta la tienes que sacar, no puedes poner la cota aquí. ¿Vale? Entonces, hay casos excepcionales donde las líneas auxiliares sí que se pueden cortar. Ahora, las que nunca se pueden cortar es la línea de cota y la línea de cota, que son estas dos, ¿vale? O sea, las que llevan la flecha. Esas nunca se pueden cortar bajo ningún concepto, ¿vale? Y ya digo, éstas excepcionalmente. Hay que intentar evitarlo, pero a veces no se puede, ¿no? ¿Vale? No veo la figura, hay mucha luz. ¿Hay mucha luz? Pues yo aquí no veo luz ninguna. Ahora, ahora. Ah, vale. Bueno. Se había dado esa luz y entonces no veía luz pura. Vale. Bueno, fíjate que ahí te ponían en esos papeles que tenías que, por ejemplo, esto estaba mal. Así. Bueno, pues eso está bien. Eso está bien. Es más, voy a ir más lejos. Si yo tengo una figura, imagínate esto. Esto es un trapecio, ¿no? Si yo acoto esto así, esto está terminantemente prohibido. ¿Vale? Vamos a ver. Aquí la cota siempre debe ser paralela a la línea del dibujo. ¿Vale? Lógicamente, si esto es 7, pues esto tendrá, si esto es un cateto, pues esto será más, 7,6, lo que sea, ¿no? Pero lo que quiero decir es que siempre la línea de cota es paralela a la línea del pieza que acota. ¿Vale? Y la de auxiliar, como ya dijimos antes, debe ser perpendicular a esta línea. ¿Vale? Entonces, esto, esto está bien y esto está mal. ¿Vale? Eso es fundamental. Parece una tontería, pero no. Nunca se pueden coger las líneas de dibujo como líneas auxiliares de cota. Siempre hay que quitarlo fuera. ¿Vale? Ni siquiera una de ellas, como aquí. ¿Vale? Entonces, es un fallo garrafal. O sea, si tú tienes un objeto y coges el objeto, hay excepciones. Por ejemplo, en un cilindro, la parte interna, en un cilindro, sí que te permite poner aquí el diámetro y luego el eje. O sea, hay casos donde sí que se hace y también en el dibujo arquitectónico, en las casas, pues se suele poner las cotas en las habitaciones dentro, ¿no? Porque si las sacas todas fuera, es verdad que en arquitectónico, ahí las normas de acotación, vamos, se las acaban pasando por el forro porque llega un momento en que eso, vamos, no hay quien lo entienda, ¿no? Entonces, bueno, yo entiendo que sí que en arquitectura se cometen fallos. Bueno, la línea auxiliar también debe sobresalir, como ya habíamos dicho, dos milímetros, ¿vale? O sea que cuando pongo aquí la línea respecto a la flecha debe exceder dos milímetros, ¿vale? Unos dos milímetros. Tampoco vamos a andar midiendo eso, ¿vale? ¿Me puedes oír ahora? Sí, Sí, vale. Bueno, hay otra cuestión y esto es importante, es que las cotas siempre deben ser las justas para la definición y las máximas en una sola vista. O sea que si en un objeto puedo poner, imagínate que el objeto tiene esta forma y de repente el alzado es esto, es un trapecio extruido, ¿vale? Pues yo puedo acotar, por ejemplo, aquí esta medida, puedo acotar aquí esta medida a ocho milímetros y puedo acotar esta, ¿vale? Ya no hace falta que acote esta, ¿por qué? Porque si ya tengo estas tres, pues bueno, ya sé que aquí uniendo este punto con este ya tengo, vale, tengo toda la planta acotada, ¿vale? Lógicamente, la altura del objeto y el alzado lo tengo que acotar también, ¿no? Porque esto no sería suficiente, yo no sé la altura nunca, aquí no puedo poner la altura, entonces aquí pongo esta medida, la que sea siete, aquí ocho y aquí doce. Fíjate entonces que aquí acoto las mayores, entonces hay una norma que dice que la altura del objeto debe estar acotado siempre en el alzado, lógicamente porque la planta no se puede y luego las cotas deben ser justas para definir, no se deben poner de más, entonces no tendría sentido poner aquí el valor de la hipotenusa tal y como vimos antes, no tiene objeto, pero ya estamos acotando todo, ¿no? Y se intentará poner siempre las máximas en una sola vista, o sea que si una vista puede llevar casi todas las cotas mejor que si repartes al 50%, ¿no? Vale, de acuerdo. Bueno, pues es una cosa muy importante. Hay otra cosa muy importante que es un fallo garrafal, es esto, imagínate que tienes una circunferencia en una pieza para un cilindro o un hueco cilíndrico o lo que sea, pones aquí los ejes como exige la normativa, excediendo un poco la circunferencia y ahora cotas por ejemplo de aquí a aquí. Terminantemente prohibido, esto no se puede hacer, siempre se acota respecto a los centros, o sea que debo coger el centro y una vez que tengo esto marco distancia desde el centro hasta el final de la pieza, entonces esto está bien, o sea que en los arcos nunca cojas un punto que no sea el centro, esta línea que era discontinua y que pasaba por la circunferencia ahora se convierte en continua fina para poner aquí la cota ¿vale? Pero nunca cojas un punto de los cuadrantes u otro punto de la circunferencia, está terminantemente prohibido, ¿vale? Bueno, ¿qué más tenemos? Pues en realidad la vista auxiliar de un objeto, vamos a coger otra hoja, cuando tenemos una vista auxiliar se utiliza para mostrar algo en verdadera magnitud, ¿vale? Por ejemplo, imagínate una silla, una silla tiene este respaldo y tiene estas patas, ¿no? Lógicamente aquí vamos a ponerlo así, tenemos aquí este respaldo, y para que se entienda mejor vamos a ponerlo plano, no tiene la curvatura de la espalda, es bastante incómodo, pero bueno, imaginamos que esto sea plano, ¿no? Bueno, pues si yo hago aquí una vista auxiliar de esto, pongo la flecha, pongo aquí la letra y ahora pongo aquí pues lo que sería este detalle del respaldo, ¿no? Fíjate que entonces aquí estoy cogiendo una vista en verdadera forma, ¿vale? Entonces siempre para una presión o vista auxiliar se viene utilizando pues este tipo de artificio, o sea, debemos hacer como hacíamos en el cambio de plano, poner un plano paralelo a esto y luego girarlo 90 grados, ¿vale? De manera que esto lo vemos en verdadera forma y ahora lo puedo agotar aquí, ¿vale? Ahora lo puedo agotar aquí con su medida real porque si lo tengo aquí, aquí abajo el respaldo de la silla sería esto, ¿no? La base de la silla sería esto, ¿vale? La anchura estaría bien, aquí está en verdad la medida porque es una línea horizontal, ¿vale? Y también esto lo podría acotar, ¿no? Entonces tendría esta cota aquí, esta cota aquí, pero recuerda que hay una norma que dice que si podemos coger un objeto y en el mismo objeto acotar el mayor número de medidas, entonces tengo aquí esto y al tener aquí más medidas, pongo aquí los ejes de simetría, pues esto está mejor que si lo hago a trozos, ¿me entiendes? O sea que la proyección o vista auxiliar que hacemos aquí, que es el cambio de plano endiédrico, o sea, proyectar la silla aquí, pues claro, si proyecto la silla, proyecto estos dos elementos de la silla, proyecto esto aquí, esto aquí, y ahora las patas con la forma que tenga proyectando aquí, pues las de atrás por aquí a esta altura y las de adelante a esta altura, ¿no? O sea que tendríamos ahí las cuatro patas, así. ¿Qué pasa? Que me interesa acotar aquí, entonces aquí tengo ya acotado todo el respaldo y no lo hago a trozos, ¿no? Bueno, entonces fíjate que las vistas auxiliares muestran las verdaderas formas del objeto, ese es el interés, ¿no? Otra cuestión típica es que es un fallo importante, pues poner las medidas de forma caótica, ¿vale? Entonces yo no puedo poner, por ejemplo, aquí, esta medida vamos a hacer aquí otro objeto, entonces pongo aquí por ejemplo esta cota, luego pongo la siguiente por ejemplo así, luego pongo la siguiente por ejemplo así, esto no, esto es un desorden total, recuerda, la primera 8 y la siguiente es 5, 5, 5, ¿vale? Ese orden es importante, ¿vale? Bueno, cuando tenemos distancias, por ejemplo, entre circunferencias, tenemos dos circunferencias, tenemos aquí, están unidas y marcamos los centros, las referencias entre ellas, ¿no? Y ahora sacamos aquí los ajes un poco, bueno, pues, transformamos esto en línea continua, tenemos dos líneas auxilias de cota, dejamos aquí los 8 milímetros y luego ponemos ya aquí la cota con la medida entre ellas, ¿vale? ¿qué pasa? Que yo esto lo saco fuera, yo lo que no puedo poner nunca es la cota encima, o sea, imagínate que no pongo esto y lo pongo aquí, esto es una barbaridad, primero porque estoy poniéndolo encima de los ejes y segundo porque estoy interrumpiendo la figura, o sea, debo traerla hacia aquí abajo, ¿vale? O sea que debo hacerlo siempre en la prolongación de los ejes. Otra norma fundamental es esta, si tú tienes un cilindro, por ejemplo, ¿vale? Y tienes ahora, por ejemplo, aquí la base, planta y alzado, colocas aquí los dos ejes, entonces yo pongo aquí esta cota, sí, y esta cota acota los dos, ¿vale? Bueno, es una burrada garrafal, o sea, nunca se puede poner una cota, aquí pongo el símbolo de diámetro como si fuera a hacer algo bonito, nunca una cota puede valer para dos vistas, las vistas son totalmente independientes, o acoto esto, o acoto esto, si acoto lo de arriba, pues bueno, hasta puedo hacer así, está permitido poner diámetro, el que sea, 7, ¿vale? Y marco el eje, puedo hacerlo así y aquí ya no tengo que acotar esto, lo que sí debo acotar la altura, lógicamente, ¿no? Yo la altura esta, por ejemplo, 12, bueno, entonces ya tengo acotado totalmente el cilindro, marco aquí los ejes y se acabó, ¿vale? También puedo hacerlo abajo, entonces si no lo pongo aquí ya sabemos que esta es la forma, diámetro 7, ¿vale? Bueno, pues es una forma de acotar, recuerda que siempre las cotas son independientes en el alzado y en la planta, ¿vale? Y cuando los objetos son centrados, imagínate que aquí tenemos un objeto que tiene esto perfectamente centrado, que pasa por el eje de simetría, ¿vale? Entonces, se puede mostrar aquí el símbolo igual, esta es muy poco conocida, por eso tengo miedo de que la vayas a poner a 8 milímetros, ponemos aquí igual, ponemos aquí las líneas de cota y luego ponemos la medida total, ya a 5 milímetros la total de aquí a aquí, pues por ejemplo 14, ¿vale? O sea que cuando las cotas de los objetos están centrados, pasan por el centro de la figura por la medianera, ¿no? Se muestran estos dos símbolos y luego se pone la cota total, ¿vale? Entonces, como esto a lo mejor nadie lo entiende, entonces podrías acotar, pues esta es una cota, una norma poco conocida, le digo, está mejor esto que hacerlo, pues por ejemplo, así, imagínate que ya tienes aquí los ejes, decir, bueno, pues acoto la distancia de aquí a aquí, va a ser muy chapucero, ¿no? Espera que voy a coger aquí batería, a ver si tengo el cable por aquí, que se quedó sin batería, esto. Bueno, estas normas de acotación son convencionales para que se entiendan, lógicamente, por mucho no puedes estudiar de golpe esto, tendría, habría que hacer muchos dibujos y practicar todo esto, es la forma de aprender, que se vayan corrigiendo todos estos fallos, ¿no? Bueno, pues lo que decía esto, pues no está bien hecho, lo que pasa es que esto también lo conoce poca gente, ¿no? Pero bueno, o sea que, no se debe acotar nunca a la mitad de la pieza, vale. Bueno, fíjate que otra de las normas dice que el alzado es la parte más representativa de la pieza, otra cosa es que el objeto tenga una clara disposición, horizontal, entonces no hay nada que hacer, o sea, si es un pedestal de un objeto o un plato, el plato se apoya de manera que esta es la forma del plato, por ejemplo, y tiene esta disposición, ¿no? Entonces, sí, en la planta debe aparecer eso visto desde arriba, ¿no? Pero hay objetos donde no está claro lo que es la planta, lo que es el alzado, ¿entiendes? O sea que en objetos cuya disposición es realmente horizontal sí que debe colocarse tal y como es. Y el alzado es la parte más representativa del objeto. ¿Qué significa representativa? Pues significa que si tú ves un coche y lo ves así, imagínate, tú te vas a enterar de qué coche es, ¿no? O sea, tú un coche así lo puedes reconocer, en cambio, esta vista no la vas a conocer visto desde arriba. Ves desde el balcón un coche, por ejemplo así y ¿qué coche es este? Pues no tengo ni idea, ¿no? Marcamos los ejes aquí igual para las ruedas ¿Qué coche es? No sé. Este sí porque lo ves en el alzado y todo, eso quiere decir que es la parte más representativa es realmente cómo se reconoce el objeto. Además, esto, la disposición de un coche es esta. Un coche no va al revés, ¿no? Una fachada de la casa, la parte más representativa cómo reconoces la casa pues es realmente como es, ¿no? Entonces, la fachada de la casa es el alzado, ¿vale? Entonces, debes escoger el alzado como parte más representativa del objeto donde tú reconoces esa casa, ¿vale? Entonces, los tejados, lógicamente, no vas a conocer una casa por sus tejados, ¿no? Entonces, la vas a conocer por esto, la parte más representativa, ¿vale? Bueno, pues eso es fundamental a la hora de hacer las vistas de un objeto, ¿vale? Bueno, tenemos también, fíjate que hay una norma, imagínate que en la botella o en la vasija, vamos aquí a poner la botella, de repente aquí haces esto, muestras la botella en el interior, imagínate que ahora empieza un arco, etcétera, ¿no? Y aquí en el exterior, ¿no? Ya sabemos que esto es un corte de cuadrante, entonces, como tú aquí haces el rayado de la sección, bueno, del corte, ahora te digo la diferencia entre sección y corte, tú no puedes acotar hasta aquí porque te prohíben poner la línea discontinua, donde hay un corte no se pueden poner líneas discontinuas, entonces pones aquí la flecha y pones aquí diámetro tanto, esto es lo que se llama cota perdida, o sea, no pones el extremo de la otra cota, si pudieras ver un corte total que a veces se hace, imagínate la pieza cortada totalmente, entonces aquí sí que no tienes problema en poner la cota al completo, diámetro tanto con el eje, ¿no? Ahora bien, aquí, como solo tienes la mitad pues pones lo que se llama cota perdida, entonces la siguiente haces otra cota perdida a 5 milímetros aquí y ya pones diámetro 9, ¿vale? Bueno, pues es lo que se llama las líneas de cotas perdidas, ¿vale? Bueno, se utiliza bastante, bueno, fíjate también que las cotas siempre deben salir fuera de la pieza, no puede estar dentro, puede estar dentro de la pieza siempre y cuando imagínate que tienes este objeto y tienes aquí un cuadrado, entonces tú pones aquí esta cota y está dentro del objeto, lo puedes hacer, ¿vale? Esto se puede hacer, ahora lo que no puedo hacer es esto, por ejemplo, coger el objeto y decir, bueno, pues por ejemplo, quiero marcar la posición, por ejemplo, de este hueco cilíndrico, tengo aquí los ejes, y digo, bueno, pues la distancia de aquí hasta aquí es tanto, no, porque estás cogiendo la línea auxiliar de la pieza, esta es la pieza, estás cogiendo la línea auxiliar como línea auxiliar de cota, la línea auxiliar como la línea del dibujo, la línea del dibujo y la auxiliar son distintas, entonces tú tendrías que hacer esto, continuar por aquí, poner aquí la cota, tienes aquí ya tu línea auxiliar, tienes la línea del dibujo esta, la línea del dibujo debe llevar más grosor que la línea auxiliar y de cota, que van finas, ¿vale? bueno, pues es otra norma fundamental, fíjate que aquí no se podían poner las líneas discontinuas, ¿vale? pero, si no hago un corte, en los cortes, los cortes son incompatibles con las líneas discontinuas, pero imagínate que no lo hago, y tengo aquí, pues esta botella, por ejemplo, a ver, aquí una superficie tórica, ¿no? pongo el eje, y ahora, la norma me dice que las partes ocultas de un objeto siempre se representan mediante líneas discontinuas, ¿vale? o sea que el interior del objeto, todo por aquí, deberé ponerlo todo, que quiere decir que esa es la parte interna y ahora ya no hago el rayado, el rayado es cuando es corte, esto es la parte interna y la parte interna es una parte oculta que no se ve, es el contorno de ese grosor y sí que es obligado poner las líneas discontinuas, ¿vale? bueno, pues es otra de las normas de acotación, recuerda que nunca se pueden acotar formas discontinuas, yo no puedo poner aquí esta flecha, fíjate que esta flecha valdría aquí, aquí sí que puedo poner el grosor y es uno de los casos donde realmente puedo acotar el grosor de la pieza y estoy cogiendo las líneas auxiliares como las líneas del dibujo, del objeto, ¿vale? en este caso puedo acotar el grosor, bueno, si esto es 7, esto sería otro número, vamos a poner por ejemplo 2, ¿vale? o sea que en este caso puedo hacerlo, ¿vale? pero las discontinuas nunca las puedo acotar bajo ningún concepto, o sea que esto estaría radicalmente mal, discontinuas jamás se acota, ¿vale? es otra norma fundamental, bueno, fíjate que un objeto si tiene forma trapezoide y estas líneas son casi verticales pero tienen una inclinación pequeña, ¿vale? si yo pongo aquí la línea de cota casi coincide con la del dibujo, ¿no? entonces para evitar esto puedo hacer una en forma oblicua entonces en este caso sí que puedo hacer fíjate que las líneas auxiliares de la cota forman cierto ángulo respecto a esto o sea, no salen ortogonales como decíamos siempre, ¿no? la línea de cota siempre ortogonal, ¿no? en este caso puedo poner aquí la línea de cota y sin problema pues pongo aquí la flecha en este caso me está permitido ¿vale? porque la línea auxiliar casi coincide con la del dibujo si tiene un ángulo de 5 grados o de 3 ahí va no se va a distinguir ¿no? vale bueno bueno pues eso eso es otro de los temas y también hay una norma que dice que en las piezas siempre se muestran los centros de los arcos sobre todo si facilita la lectura eso quiere decir imagínate una pieza como esta así entonces marco aquí el eje de simetría aquí pongo el segmento mayor lógicamente aquí el hecho de poner los centros ya me va a facilitar la construcción de la pieza ¿entiendes? ¿no? o sea que es clave poner los centros y ya no digo si un objeto está lleno de curvas como la vasija una letra lo que sea entonces marco todos los centros para ver realmente por donde van imagínate ahora este centro aquí otro que quedará alineado con este para el siguiente arco etcétera o sea que es fundamental para hacer la pieza inteligible que realmente vayan marcados siempre pues el mayor número de el mayor número de centros deben ponerse todos ¿no? pero bueno bueno decir también que las líneas auxiliares no pueden servir para una única línea de cota ¿vale? ¿qué significa esto? pues por ejemplo imagínate que tienes un objeto que tiene esta forma así este objeto ¿vale? y de repente acotas de aquí a aquí se puede acotar el interior ¿vale? bueno pues ya tenemos esta medida ¿vale? bueno pues ahora acotamos esta medida de aquí bueno pues esto es una barbaridad o sea yo no puedo coger esta línea auxiliar que he prolongado por aquí y ahora convertirla en otra línea auxiliar para otra cota terminantemente prohibido una burrada vamos esto ya vale bueno en cuanto a las circunferencias habíamos dicho que esta era una forma ponerla así con los ejes poner aquí la flecha también la podemos acotar así o sea sacarla así en paralelo por ejemplo a este eje ¿vale? entonces pongo aquí la cota y ya pongo aquí el número sin poner el símbolo de diámetro ¿vale? aquí tampoco pongo el símbolo de diámetro lo ponía solo cuando aparecía la flecha aquí aquí sí que va el símbolo de diámetro ¿vale? luego pondría los ejes como es normativo ¿vale? bueno pues son formas de acotar circunferencias ¿no? bueno cuando una pieza es escalonada como esta yo no puedo hacer esto por ejemplo aquí poner una cota aquí poner otra aquí por ejemplo poner otra esto es otra barbaridad que nunca se debe hacer se ponen escalonadas para ordenar cuando hay muchos detalles ¿vale? y son pequeños ¿no? entonces si una pieza está llena de detalles pues sí que puedes ir poniendo todas escalonadas así ya sabes la primera 8 la siguiente es a 5 7, 9, etc ¿no? esto se puede hacer ¿no? esto sí ahora bien que esto tenga una forma así que las pongas así como si fueran unos escalones salteados no o sea entonces aquí lo que debes hacer es esto entonces coges aquí coges aquí los 8 milímetros haces una línea y ya tienes entonces aquí las 3 y entonces ya pones aquí la medida 7, 7 y por ejemplo 4 ¿vale? esta es la forma de acotar la forma óptima de acotar ¿vale? o sea que en este caso deben estar alineadas y nunca escalonadas ¿vale? no deben ser alternas o hacer una disposición así caótica ¿no? fíjate también que las cotas van de mayor a menor o sea si yo tengo por ejemplo esta pieza que tiene estos dos trozos pues pondría aquí por ejemplo esta cota de aquí a aquí y luego la siguiente a 5 milímetros de aquí a aquí entonces tengo esta medida 7 y esta 21 por ejemplo ¿vale? lo que no puedo hacer es quitar esta y poner esta aquí primero porque ya cojo la línea auxiliar de cota como línea del dibujo cosa que no puede ser y segundo porque está cortando y tercero porque se va de menor a mayor o sea que no puedo hacer esto ¿vale? sería otra barbaridad ¿no? bueno otra cuestión sería si yo por ejemplo imagínate que tengo otra vez el cilindro ¿no? entonces tengo la plantilla alzada el cilindro entonces siempre debemos acotar en una sola vista el mayor número de elementos eso quiere decir que cuando acoto esto aquí puedo acotar por ejemplo la altura 3 y aquí el diámetro pues por ejemplo 6 eso quiere decir que aquí ya no tengo que acotar nada porque ya tengo aquí el diámetro eso sí deberé poner el símbolo de diámetro porque aquí no sé realmente a qué corresponde entonces gracias a eso ¿qué pasa? que la norma me dice que se debe acotar siempre un mayor número de elementos en la vista correspondiente al objeto ¿de acuerdo? siempre si puedo hacerlo en una vista no lo hago en dos o sea no quito esta y pongo esta aquí ¿vale? es una cosa a evitar ¿vale? bueno ¿qué más tenemos? pues por ejemplo para acotar ángulos ojo con esto que es un fallo típico imagínate que tenemos aquí esta pieza ¿vale? entonces prolongamos esta línea esta es una línea auxiliar de cota y ahora hacemos aquí este arco y pongo aquí el ángulo pues por ejemplo 40 grados o dentro es igual ¿vale? eso quiere decir que se acota entre una línea de la pieza su prolongación y la línea de la pieza o sea que esta es una línea de la pieza y esta es la prolongación o sea que no debo acotar entre dos líneas de la pieza ¿vale? ¿qué quiere decir eso? que por ejemplo entre estas dos líneas sería así la acotación esta pongo aquí una flecha y pongo aquí el ángulo como aquí lo pondría al revés lo pongo aquí por ejemplo 70 ¿vale? 70 grados fíjate que esto no está bien ¿por qué? porque estoy cogiendo dos líneas de la pieza mientras que aquí cojo solo una y la prolongo con una línea fina y luego cojo la otra o sea que una es la prolongación y otra es parte de la pieza ¿vale? bueno entonces la otra forma es también que esto está para leer a la derecha y si esto lo pongo así pues podría colocarlo también así aquí 40 grados ¿vale? si me viene mejor cojo esto ¿vale? porque ya sé que a la derecha pues vendría bien ahora bien imagínate que el arco llegara hasta aquí y pusiera aquí el número ¿no? así ya no se pone ¿no? porque nunca giro hacia este lado o sea hago esto y hago esto con lo cual tengo que ese número me vale de esas dos formas ¿vale? bueno pues sería otra norma de acotación fíjate también que antes decíamos que la forma de indicar un corte imagínate esta pieza que tiene aquí este detalle y hago un corte por aquí marco una línea de mayor grosor mayor grosor y ahora discontinuas finas ¿vale? y aquí el eje y entonces pongo aquí una flecha pongo aquí una flecha lo que estoy indicando es que quito este trozo corto por aquí ¿y qué veo detrás de esto? veo este trozo de la pieza y detrás de esa pieza detrás de este plano veo ahí el hueco cilíndrico por ejemplo ¿no? y pongo los ejes ahí ¿vale? y entonces ya marco el rayado a 45 ¿vale? esto es lo que decíamos que era un corte por un plano entonces la norma me dice que si esto pasa por el centro imagínate un tapón entonces tengo aquí el tapón de una botella que es este entonces está cortado y pasa por el centro de la circunferencia entonces si pasa por el centro cortará según este corte bueno lo ves ¿no? ¿qué pasa? que como pasa por el centro entonces si el eje pasa por el centro no se indica si coincide aquí con el eje de simetría los dos ejes centrales de la circunferencia que ponemos los principales que llamamos aquí como coincide con esto no ponemos esto ¿vale? con la línea de mayor grosor aquí esto no se pone ¿por qué? porque pasa por el eje central de la figura ¿vale? es otra norma importante si no pasara por aquí sí imagínate que el tapón tuviera aquí pues este detalle y quieres hacer un corte por aquí no tendría mucha lógica porque el corte se haría por aquí ¿vale? por ejemplo hacia esa dirección con lo cual tendrías aquí en esta vista podrías ver ese bulto que es realmente ¿no? ¿vale? pero ya digo si pasa por el centro nunca se hace y en este caso también lo haríamos pasar por el centro ¿vale? bueno pues es otra norma fundamental y bueno siempre podríamos seguir haciendo muchas más normas pero yo creo que en general con esto ya puedes agotar cualquier pieza a nivel de bachiller bueno ya te digo hay muchos hay un libro para cada para cada cosa casi esta es la norma UNE una norma española que coincide prácticamente en todo con la norma internacional internacional estándar organización ¿no? y las normas de AENOR ¿no? tendría todo esto lo que busca es unificar que bueno podamos seguir normativas para tener todos el mismo lenguaje igual que en lengua pues todos escriben sin faltas de ortografía bueno aspiran a hacerlo ¿no? aquí tenemos la norma española y la europea la ISO ¿no? pero bueno luego hay normas la alemana la DIN hay la NADI también alemana hay por ejemplo la ASA que es la americana ¿no? que llevaría bastante sobre todo en diédrico hay la asociación española de normalización ¿no? que unifica con la ISO que es organización internacional ¿no? de normalización que abarca esta a 25 países ¿no? en fin hay cantidad de normas hay también la japonesa que es la GIS ¿no? hay la IEC ¿no? hay la AFNOR que es francesa hay la BSI que es británica etcétera etcétera o sea que tenemos cantidad de normas yo viendo libros de dibujo técnico de otros países por ejemplo la americana que hay muchos libros ¿no? pues cantidad de libros pues ¿qué ves tú? por ejemplo la línea de tierra nosotros la ponemos así ¿no? pues en la americana pues lo hacen así dos segmentos dos segmentos y esto ¿no? empiezas a ver las normas luego la planta y el azado la varían de posición ¿no? hacen una cosa totalmente distinta ¿no? y claro por eso decimos norma americana norma europea pero bueno ya digo nosotros vamos a hacer la europea que ya nos llega bien que ya son muchas normas y bueno y claro cuando alguien coge un libro americano yo tengo varios libros americanos y bueno tengo que hacerme la idea de que la planta las puedo intertambiar la planta pasa al alzado y al alzado la planta y así se entiende si no si no no lo vas a entender pero estás acostumbrado a la otra forma ¿no? bueno hay un vídeo explicativo de cómo obtener las vistas en americana ¿no? por poner un ejemplo porque luego ya te digo las otras normas de otros países también tienes variantes pero bueno como es la americana la que encuentras libros por todas partes ¿no? la normativa americana que es pues la normativa ASA que es así ASA American Standard Association ¿no? vale ASA